En iconografía a la figura de José Artigas le pasó casi exactamente lo mismo que pasa en historiografía, o sea, en la historia de la historia. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cómo representamos el rostro y la figura de quien progresivamente se convirtió en el héroe nacional indiscutible de un territorio a medida que éste se iba convirtiendo en una nación y en un nuevo país en el concierto de naciones del mundo? Fue una elaboración colectiva de todos, porque había algunos datos reales, una sola imagen real y luego una reconstrucción que se fue acompasando a lo largo del tiempo. Mientras la historiografía pasaba del silencio absoluto, y la figura de Artigas era casi un nombre prohibido, a una potente leyenda negra elaborada por la historiografía argentina, luego refutada por la historiografía del naciente Estado uruguayo, también refutada que en su última etapa da lugar a la creación de un héroe absolutamente dorado, pasamos de la leyenda negra a la leyenda dorada. Un héroe estupendo, intachable, padre de la patria, sin ningún defecto, todo virtudes, el patrón moral, el patrón de identidad colectiva de todos. Los cuadros reflejan también eso, y hoy los invitamos a hacer un repaso de esa iconografía. El único retrato real que se conoce de Artigas, tomado del natural, es un retrato hecho presuntamente por Demerset, digo presuntamente porque en algún momento se le adjudicó a Bonplan, y en algún otro momento un teniente de apellido Bravo dijo, lo hice yo, Bonplan lo retocó apenas. Ese retrato que la historiografía coincide en decir es de Demerset, se lo toma cuando tenía 82 años en Paraguay, en la zona alejada de la capital de Asunción, en las afueras en donde vivía. Muestra a un anciano de perfil, con un ligero poncho para el clima siempre caluroso de Paraguay, apoyado el brazo en un bastón, un perfil aguileño que todas las crónicas escritas habían descrito que tenía, con una calvicie muy notoria, desdentado, es un anciano. Ese retrato apareció en un álbum, 15, 19 años más tarde por lo menos, y en el retrato era una hoja doble. De un lado estaba el retrato de José Artigas y del otro el dictador Gaspar Rodríguez de Francia, que era quien lo había acogido en su territorio. El retrato del dictador en realidad no es el del dictador en sí, sino el de su hermana, porque era tan terrible que siquiera Demerset se atrevía a mirarlo a la cara y pedirle hacerle un retrato. Le tenían muchísimo miedo en Paraguay, respeto, veneración y miedo en una mezcla curiosa. Así que Demerset lo cuenta en sus memorias luego, dice, yo tomé el retrato de este hombre, en realidad retratando a su hermana, y luego le puse la ropa que me dijeron que se ponía. Esa minuciosidad es una falsificación de la imagen de Gaspar Rodríguez de Francia, pasa por ser el único retrato tomado en natural. Están los dos confrontados, así que el retrato de Artigas se lo toma en directo, pero con esa creatividad que Demerset, al parecer, podía llegar a tener. Ese es el único retrato tomado en natural. Todas las otras imágenes fueron acompasando ese pasaje de la leyenda negra a la leyenda dorada. ¿Cómo se lo representó desde el naciente Uruguay cuando se conformó como nación? Como un anciano, pero al que ya le iban sumando una postura más digna, unas charreteras importantes, seguía siendo un hombre de calvicie, cabello blanco, pero sumaba galardones, sumaba progresivamente importancia militar. Luego se le fueron quitando años y tratando de mostrarlo, no en la decrepitud de la vejez y en el exilio paraguayo, sino mostrarlo en la plenitud de los años 15, de la batalla de las piedras. Se toma un periodo exitoso y se lo va rejuveneciendo en esas imágenes. Llegó un momento en que muchos escultores y pintores habían recreado la imagen. Algunos habían buscado la imagen agobiada de un periodo de derrota, la imagen cabizbaja y pensativa que, por ejemplo, vemos en el Artigas de la Meseta, que retrata Herrera y que está detrás de mi espalda y que ustedes pueden ver en una toma general, está en el Museo Histórico Nacional Casa de Rivera y es muy imponente. Lo pueden ver desde la planta baja, donde ustedes observan el cuadro como el pintor quería que se lo viera. Cuando suben a la planta alta y lo ven desde más cerca, observan el trabajo de proyección que el pintor hace para que la mirada óptima sea la del que lo ve desde abajo. Está calculado todo, la mirada que está enfrente al cuadro y la proyección de la figura. Es una figura meditabunda. Luego viene un Artigas cada vez más joven, más poderoso, más en plena revolución, hasta que en algún momento se decide, año 1950, darle un rostro único. Había tanta diversidad de tipos físicos que uno podía sentirse desnorteado. ¿Cuál es el rostro verdadero de Artigas? Así que en 1950, cuando se celebra con toda solemnidad el siglo de su fallecimiento, se hacen unas fiestas y unos faustos muy impresionantes y se elige una imagen que pasa desde ese momento a ser la imagen oficial. Ese es el Artigas del rostro de Blanes, el que consideramos el Artigas verdadero. Un 19 de junio, como hoy, en que lo que se festeja es el natalicio de Artigas, uno tiene que mirar estos cuadros y darse cuenta que la figura del natalicio es bastante extraordinaria porque es un país entero que celebra como su fiesta mayor, como su fecha más importante, como la más inamovible del calendario, el día que nace el héroe al que asocia el país su nacimiento como nación. El rostro ha sido una elaboración colectiva y el natalicio es una fecha de celebración y elaboración colectiva también. Quizás lo que queremos decir con eso es que celebramos que haya nacido, más que el héroe yo diría, el pater, el padre de la patria en sentido identitario y referencial.